El caso de homicidio más relevante durante este fin de semana se presentó en el barrio El Rodeo, cuando dos hombres en una motocicleta, según algunos testigos, llegaron hasta este lugar y dispararon contra unas personas que departían en el pasillo de su residencia. En la acción criminal, tres personas, entre ellas un menor de 16 años, perdieron la vida y dos más resultaron heridas tras un tiroteo que se suscitó en el lugar durante el momento del ataque. No, pues iba pasando para la casa cuando escuché una balacera horrible, horrible, y pues yo me tiré por allá a un antejardín cuando viviera que iban sacando gente en carros, en motos y que hirieron un poco de gente y hasta un muchacho que iba pasando también lo hirieron, pero no, horrible, horrible la balacera que hubo por acá, horrible, uno ya llegando a la casa. Hombres de la unidad de criminalística adscritos a la Cijín, acordonaron el lugar en búsqueda de evidencias que permitan esclarecer este caso que conmocionó a los vecinos del sector. En tan solo la noche del domingo, seis casos de homicidio se presentaron en la capital del Valle del Cauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!